Por fin de semana aquí, 26, 27 y 28 de septiembre, ExpoCast 20 y 4 está en el Renaissance Convention Center. Reuniendo vos de un solo tacto la información necesaria, para vos de construyendo, remodelando vos casas, muebles, ferro, carmen, seguro, el mejor sistema de seguridad y mucho más. Veja pierna aquí, cresta lisi por casinos, da abre tapete, corraba, guarda bollega y a 45 horas de tarde, donando vos la oportunidad para ganar a convocar G.P.I.P. de Schengfering para dos personas, el gran premio de dos pasajes y de vuelta para Corzón, el Weekend Stay, en el prestigioso Renaissance Resort Corzón. Antoripa ya sabe, ya domingo, porta de abril para estos dos horas de medirte con ocho horas, entradas 7.50, participando pagando el door prize de mil Florina Guild Certificates de diferentes compañías. Esta es el Weekend Taki Mes, 26, 27 y 28 de septiembre, ExpoCast 20 y 4, en el Renaissance Convention Center, donde vos sueños también la realidad. Esta es una producción de Multimedia International. Dames y caballeros, nos está aquí en Home & Nature, en la avenida Milio Cruz 70. Camina nos está introduciendo en algo, donde caminan más tecnológicamente avanzar, con el Evening Breeze Personal Space Cooling System. Camina, esta es una manera más nueva, con la fría del bocambre, pero no solamente bocambre, pero bocama. Camina bocama solo está fría, espacio arriba bocama y no van ni bocama. Entonces vos no está fría bocachinang, vos no está fría bodak, vos no está fría entera bocambre, no. Vos está escapa energía, donde dice fría bocama. Esta usa solamente 5.000 BTU, y está súper silencio. Vos no escuchan nada, casi nada, nada ahora está trabajando y friando el espacio arriba bocama. También está draft fría. Exactamente, como no está sintiendo el viento, porque se siente con el aire duro, está barra arriba boya, el aire frío, frío, frío. También está full, como no está seca, el aire de mocambre, el aire se queman un arco normal, pero esta laga es el aire normal, que a mí de abajo está lanzando, y está sin la nischa, y será sin meter tosas, o con garganta, y está el dolor. Por cierto, también hay tres diferentes modelos de evening breeze aquí. No está evitado, solo papás aquí en la home manager, o también en los booths, en la ExpoCast, no olvides, seguro, seguro, visitar los booths, en la ExpoCast, que a mí de abajo, por presenciar la cama aquí, tecnológicamente avanzar. Evening Breeze, your personal cooling space. Remodelando bocas, muebles, fer, germen, seguro, el mejor sistema de seguridad, y mucho más. Veja viernes aquí, crystal y si por casinos, te abre tapete, corraba, guarda bollega, y a 45 horas de tarde, donando voy a oportunidad, pagando la cua card de VIP de 100 florín, para dos personas, el gran premio, de dos pasajes, y de vuelta para Corzón, o Weekend Stay, de en el presigioso, Renaissance Resort Corzón. Andoriba ya sabré, y ya domingo, porta te abre, para estos dos horas, y me quedé, tengo ocho horas, entrada 7.50, participando, pagando el door prize, de mil florín a kill certificates, de diferente compañía, y está el Weekend Takimis, 26, 27 y 28 de septiembre, Expo Cast 24, en Renaissance Convention Center, donde vos sueños, te vira realidad, y está aquí, de una producción, de Multimedia International.